La Asamblea Permanente de Derechos Humanos La Asamblea Permanente de Derechos Humanos dice que el gobierno ha violado derechos humanos en el Chapar. Hemos podido advertir que el Estado sigue como política el terrorismo. El Estado está amedrentando, está deteniendo, persiguiendo arbitrariamente. El informe de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos respecto a la situación del Chapar fustiga duramente la represión policial y militar. Menciona oficialmente 8 muertos, más de 60 heridos, entre ellos 10 de gravedad y 146 detenidos, entre los que habrían mujeres y niños. El Secretario General de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia mencionó atropellos de las Fuerzas Combinadas en el afán de mantener el orden. Las Fuerzas Combinadas del Ejército y la Policía además destruyen y rodan los productos sembrados por los campesinos y los utilizan para su alimentación diaria. En el Chapare Tropical, en este momento la Constitución no está vigente. Se mellan los derechos fundamentales y han sido suspendidas todas las garantías constitucionales. Sacha Lorenti destacó además un elemento como para tomar en cuenta. Nos encontramos con soldados de 17, 18 y 19 años en filas del Ejército que no han sido entrenados para este tipo de conflictos. Son niños prácticamente, son forzados a enfrentarse a sus padres. Muchos periodistas han visto con dolor el encuentro de un hijo soldado enfrentándose a su padre cocalero. Según este informe de Derechos Humanos, la Constitución Política del Estado en el Chapare es solamente una utopía toda vez que en el afán de hacerlas respetar, al mismo tiempo se produjo una flagrante violación de los derechos humanos. Estos datos serán conocidos en las próximas horas por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y por Amnistía Internacional. Pero recordemos que estas organizaciones solamente pueden emitir sanciones morales. Jerry Guiteras en el informe para PAT. El informe de Derechos Humanos utiliza, a mi juicio, un concepto excesivo. Terrorismo de Estado. De esta situación crítica y en la que evidentemente hay elementos para, por lo menos, cuestionar la acción de las fuerzas de la policía y las fuerzas armadas, hay una distancia al uso de un término que tiene que ver con una política sistemática de destrucción y una política sistemática de violación de derechos humanos que, por supuesto, no toma en consideración la Constitución en ningún ámbito del territorio. Esa palabra, ese concepto que se usó porque existía en las dictaduras, nos da la impresión es excesivo para definir una situación crítica sin duda ninguna. Crítica es también la situación que está viviendo la coalición de gobierno. El presidente aparentemente se desentiende. Gracias. El presidente de la República se ha reunido toda la mañana con el grupo de análisis en San Jorge, en la residencia presidencial, y al llegar a Palacio de Gobierno, el presidente les dijo a los periodistas que prácticamente estaban levantando las manos en torno a los continuos roces que existen en la megacoalición. Más allá ya no podemos ir. A mí me interesa que estas disputas, estos problemas que hay en la megacoalición no afecten la gobernabilidad. Si entre ellos quieren pelearse, que se peleen. Hay que recordar que ayer Johnny Fernández, jefe de la UCS en Santa Cruz, dijo nosotros no somos ni narcotraficantes, ni maleantes. Había una referencia obvia. Hoy, Gonzalo Valda, senador del MIR, fue muy duro en la respuesta. Lamentamos que Johnny Fernández recusa al expediente de la utilización política de la temática del narcotráfico cuando su propio padre fue objeto de este tipo de utilizaciones. O sea, o la propia empresa. Y la respuesta inmediata de Jorge Pacheco, miembro del Comité Ejecutivo de la UCS. Se está intentando de manera unipersonal dañar a nuestro jefe de partido y mancillar la sagrada memoria de nuestro líder perpetuo, don Max Hernández Rojas. Peléense todo lo que quieran, les ha dicho el presidente de la República. No hay que olvidar, en todo caso, que luego de algunas amenazas y peleas dentro de la mega coalición, la reunión entre el presidente de la República y Gonzalo Sánchez de Lozada de la semana pasada, que nada tenía que ver con este tema, les produjo casi un ataque cardíaco a algunos partidos políticos de la mega. Si el presidente de la República, don Hugo Banzer, dice, si quieren pelearse que se peleen todo lo que quieran, no está hablando de gobierno y oposición, habla de su coalición, de aquella que es el soporte del Poder Ejecutivo y de su administración, ya su huelga en cualquier comentario. Porque, obviamente, ¿qué credibilidad puede tener una coalición que está peleándose, no por cuestiones vinculadas a políticas de gobierno, sino en el tipo de acusación y contraacusación donde palabras como maleantes y narcotraficantes se utilizan de manera tan absolutamente libre? Nos parece lamentable el espectáculo que da la coalición de gobierno. Si al presidente le parece que eso está bien, ¿qué más podemos decir? Pero, como imagen, realmente cada vez peor.